Volvemos a la provincia de Entre Ríos. Vamos a conversar con Stella Ocon, directora de Cultura y Turismo de Urdina Rhein. Buenos días, bienvenida a Lugares de la Argentina. Hola, Mono, muy buen día. Un gusto, Evangelina, y poder concretar esta charla que para nosotros, bueno, hoy estamos viviendo algo muy particular en la ciudad. Así que, bueno, contento. Me imagino. Bueno, vamos a hablar de todo. Tenemos tiempo. Primero, ubicanos geográficamente dónde queda Urdina Rhein y cómo se llega. Bueno, mira, Urdina Rhein es un pequeño poblado que se ubica al sureste de la provincia de Entre Ríos, en el departamento Gualeguaychú. Nosotros, el río que más cercano lo tenemos es el río Gualeguay y también el río Gualeguaychú y el río Uruguay. ¿Sí? La gente de Ríos por eso tiene su nombre, porque estamos rodeados de río por todos lados. Así que estamos al sureste, muy cerquita de Buenos Aires, muy equidistante. Diríamos que casi la distancia que nos une con Buenos Aires y con nuestra capital, Paraná, es casi más o menos la misma. ¿Sí? La Secretaría de Turismo de la Nación los preseleccionó para representar al país en el concurso mundial de Naciones Unidas. ¿Qué requisitos tiene el pueblo? Bueno, mirá, Gerardo, uno de los principales requisitos era que debíamos tener menos de 15.000 habitantes. Y según la certificación que pedimos a provincia de Entre Ríos, es una aproximación, tenemos un poquito más de 10.700 habitantes en la ciudad de Urdinarrey. ¿Sí? ¿Y alguna característica particular para ser la mejor villa turística del mundo? Bueno, mirá, cuando nosotros nos convocaron desde Turismo de la provincia, nos asombró mucho porque, a ver, nosotros estamos emplazados dentro de un ámbito rural, que es uno de los requisitos que pedían dentro del BTV, que es esta organización mundial, que está buscando destinos diferentes. Y yo creo que por ahí nosotros en la cotidianidad de nuestro NARRAIN, en el vorágine del trabajo, no nos damos cuenta por ahí de todo lo que teníamos. Y cuando empezamos a hablar con la gente de turismo de la provincia, dijimos, ¿pero a ustedes les parece? Bueno, ustedes lean el formulario y fíjense qué es lo que les está faltando. Entonces nosotros empezamos a leer que eso era mucho lo que había que llenar, mucho, mucho, mucho. Entonces veíamos que todo lo podíamos responder, todo lo teníamos, muy pocas cosas nos faltan. Entonces, bueno, nos animamos a inscribirnos y bueno, ahí empezó un trabajo arduo de casi tres meses de consultar a muchas áreas del municipio, porque esto no era solamente el área turismo, sino que también tenía que ver con ambiente, con producción, con obras, con la parte de, ¿cómo te puedo decir?, del Honorable Consejo Deliberante, donde hay un montón de ordenanzas y decretos que se han hecho dentro de nuestra ciudad. Tuvimos que hablar a catastro, bueno, un montón de cosas. Fue un trabajo muy integrador. Accesibilidad, tránsito, bueno, de todo tuvimos que averiguar. Y cargar de fotos, cargar de audios, de audiovisuales, cargar de links que aparecen en las redes, donde testificaba todo lo que estábamos diciendo, ¿no? Así que tuvimos que pedir permiso a muchos fotógrafos. Bueno, nosotros tenemos una buena red que trabaja en el municipio con respecto a la comunicación y prensa. Ellas nos ayudaron muchísimo, las chicas, así que bueno, fue un trabajo muy integrador para llegar a esto, que bueno, que fue una gran sorpresa, ¿sí? Eran 32 localidades y quedaron 8 preseleccionadas. Es un filtro, es un tamiz impresionante. Claro, porque imagínate, de todas las provincias que somos, de la Argentina solamente se habían postulado 17, y de esas 17 quedaron 32 ciudades, pueblos. Nosotros de la provincia nos habían comentado que eran 5 que convocaron, ¿no? De esas 5, a ver quiénes respondían todo, quiénes hacían en el tiempo, porque era todo con tiempos estipulados, ¿no? Entonces, bueno, llegar ya a estar dentro de los 32, esa fue la... Antes tuvimos que corregir un montón de cosas, si no es que fue todo tan fácil que tuvimos que corregir, y bueno, y después cuando fue el veredicto, no podíamos creer, cuando nos llamaron no podíamos creerlo. Así que bueno, ahora viene un trabajo de responsabilidad, de potenciar, de generar un montón de cosas que sabemos que nuestra ciudad la tiene, pero ya te digo, es como que no podemos creerlo, estamos muy orgullosos, muy emocionados, de haber recibido esta nominación, ¿sí? Bueno, hablemos de los atractivos turísticos. Bueno, mirá, nosotros en nuestra ciudad, una de las cuestiones que tuvimos que analizar era el emplazamiento dentro de la ruralidad que tenemos. Bueno, nosotros sabemos que nuestra comunidad es por excelencia agrícola, ganadera e industrial, ¿sí? Esos son como los pilares de nuestra ciudad, son como muy pujantes, pero era como que no nos dábamos cuenta que teníamos inserto el turismo, que lo podemos formar como un abanico y una red trabajando. Por ejemplo, tenemos en la ciudad, nosotros no tenemos río, pero sí tenemos lo que le llamamos una costanera sin río, que es nuestra estación. Nuestro complejo es la estación, que tiene casi aproximadamente 8 hectáreas. Allí suceden las cosas más importantes de la ciudad, es como el centro neurálgico de nuestra ciudad. En ese complejo funciona nuestra oficina de turismo y cultura y la oficina de deporte. Entonces, vos, por ejemplo, si llegás a nuestra ciudad, sí o sí tenés que ir ahí, porque es como que ahí, de ahí te delegamos y te decimos, bueno, podés ir a tal lugar, podés ir a la finca, podés ir a los lácteos, podés ir al otro museo, qué circuito podés hacer y demás. Pero en ese emplazamiento tenemos cuatro museos muy importantes, que atesoran todo lo que es la tradición nuestra. Hay miles y miles de piezas que todos los ciudadanos y, digamos, toda la gente de la ciudad lleva y deja sus piezas y son expuestas. La gente confía mucho en nosotros y deja piezas muy valiosas. Esas piezas muy valiosas se exponen permanentemente y la gente viene con sus nietos, con sus hijos, con sus vecinos, a ver el piano que yo doné, el álbum de fotos de mi abuelo que era fotógrafo, la guitarra que tocó Atahualpa. Bueno, todo eso hace que los museos crezcan día a día. Además, esos museos, tenemos un museo que es a cielo abierto, que es con todas las herramientas agrícolas y, bueno, casualmente, mirá, hoy estuvimos de vuelta concretando con las escuelas y los colegios, piden visitas guiadas, pero con diferentes temas. En este caso, hoy concretamos con los chicos de sexto año del colegio, quieren ver la parte de cómo se generó la república, qué influencia tuvo el ferrocarril y la producción en nuestra ciudad. Entonces, cada excursión, cada escuela, colegio que viene, tiene un tema diferente. Entonces, los chicos que están a cargo del equipo de cultura y turismo destinan esa guía basada en eso. No es que solamente el paseo por los museos, ¿sí? También en esos museos tenemos una parte dedicada a los artesanos, que hay más de 50 artesanos de nuestra localidad, donde vos podés llevarte un recuerdo, ¿sí? Así que tenemos un espacio muy lindo para ellos. Si vos también llegás al centro, al complejo de la estación, ahí tenés tú un tema de señalética y tenemos unos mapitas que podés hacer varios circuitos que lo podés hacer caminando, en bici o en auto. Esos circuitos son circuitos autoguiados. O sea que vos te podés manejar solito y vas viendo, por ejemplo, el circuito de todos los museos, de todos los lugares históricos, otro el circuito de la fe, otro el circuito de los monumentos. Entonces, cuando llegás al lugar, con el mapita, automáticamente te encontrás con un cartel que te explica, diríamos, la parte histórica. Y si no tenés bicicletas y estás en el horario que tenemos abierto el museo, que es de mañana y de tarde siempre, bueno, te prestamos bici, te prestamos bici gratuitamente, nos dejas un documento y haces tu paseo en bicicleta. Eso con respecto a nuestra ciudad. También tenemos otro museo muy importante, multitemático, que es privado, pero que también atesora mucho de nuestra historia. Y después, por ejemplo, tenemos un aeroclub que tiene un nivel muy importante en nuestra ciudad, que se hace en vuelos de bautismo casi todos los fines de semana. Después también, por ejemplo, tenemos un grupo de cicloturistas, donde hay un escritor ciclista que nos editó un libro y en ese libro tiene 15 circuitos rurales por los cuales vos, a la redonda de más o menos un diámetro de 30 metros, 30 kilómetros, perdón, a la redonda de nuestra ciudad, podés conocer aldeas, capillas, escuelas, taperas, bueno. Y te vas internando por esos caminos y te dice qué cantidad de kilómetros, cómo es la dificultad del camino, si tenés ríos, arroyos y demás. Ese libro también tiene un código QR, o sea que si vos lo escaneás, podés con el código QR, con el Google Map, recorrer. ¿Qué más decirte? También con respecto a lo rural tenemos la finca Los Bayos, que tienen la fabricación de tres vinos y también tienen plantaciones de Marepecán, que queda un poquito más de dos kilómetros de la ciudad. Y vecino, pegadito está Lácteos La Pequeña, que es un emprendimiento familiar que ya va por la tercera generación y, bueno, donde se produce el mejor duce de leche repostero del país. Así que, bueno, y tienen los quesos muy ricos, hacen visitas guiadas y vos los comunicas con ellos, así que se pueden hacer visitas guiadas también. Bueno, no sé qué más decirte. Tenemos, hay una foto, yo te pasé unas fotos de Arenas Blancas. Arenas Blancas es un balneario que queda un poquito más de 20 kilómetros de la ciudad, que se puede ir todo el año. En este momento, el río está como más o menos, no está demasiado bajo. Cuando está muy bajo, está bueno, porque es el río Walewale. Es donde se han encontrado los restos fósiles que tenemos en nuestro museo. Son de Arenas Blancas en la época que el río baja. Entonces, en las barrancas se encuentran los restos fósiles que tenemos. Bueno, no sé qué otra cosa contarte que quieres que no más te cuente. En los museos se están atesorando un montón de historia. Hagamos un poquito de historia entonces. ¿Cuándo se crea el pueblo y a quién se le debe el nombre? Bueno, mirá. La ciudad nace un 23 de septiembre del año 1890, con el paso del primer tren. No hay una fundación como en otras ciudades, sino cuando cruzó el tren, ahí se fundó nuestra ciudad. Urdina Reyn era un general del general Urquiza, de nuestro caudillo entrerriano, justo José de Urquiza. Urdina Reyn fue un, diríamos algo así como la mano derecha del general. Y entonces vos te vas a encontrar que cuando vengas a Entre Ríos, casi todas las ciudades y los pueblos que están unidos por el ramal ferroviario tienen nombres que eran del general Urdina Reyn. Pasa Vivazo, Galarza, Mansilla, Almada, Parera, Irasusta. Eran todos generales de Urquiza. Así que el tren fue lo que forjó nuestra ciudad. Bueno, paseamos por las playas, recorrimos los museos, pero ahora hay que comer. Hablanos de la gastronomía de Urdina Reyn. Bueno, mirá, nosotros tenemos una particularidad. Por eso nuestro video de presentación fueron tres corrientes diferentes de los referentes que están en ese video. Uno es descendiente de italiano, otro es descendiente de españoles, y otro es descendiente de alemanes del Borda. Entonces vos, cuando venís a nuestra ciudad, te podés encontrar, primero y principal, con lo que es tradición criolla, que son el asado con cuero, las parrilladas siempre están presentes en todas las gastronomías que están acá en todos los lugares para comer, en todos los paradores. Pero además también tenemos la cuestión de que la parte alemana siempre te vas a encontrar con kreppel, con strudel, te vas a encontrar con los tímikus. Bueno, esas son todas comidas alemanas que por ahí en los fines de semana siempre se acostumbra a vender o a hacer en las asociaciones. También tenemos una fiesta que es la fiesta de la cerveza y una fiesta que es del inmigrante, que ahí podés deleitarte con estas delicias que son alemanas, que muchas de ellas están basadas en la parte de harina. Pero no te puedo dejar de nombrar que nosotros en noviembre tenemos un evento muy importante que es la expovina, ¿sí? Entonces, en la expovina todo lo que se elabora ese fin de semana, que es el primer fin de semana de noviembre, es todo a base de cordero. O sea, las empanadas, los chorizos, el asado a la estaca, las cazuelas, todo lo que se vende en ese fin de semana es todo basado a cordero. Y es exquisito, exquisito, exquisito. Y eso también hace de que la gente tenga una variedad. Las tortas fritas no faltan nunca los fines de semana, así que siempre si venís a Burdi, siempre hay alguien que está haciendo. Después, por ejemplo, en este momento estamos trabajando mucho en conjunto, tendiendo redes y suponte, hay un bar del centro de nuestra ciudad que tiene un postre que se llama La Pequeña porque está hecho con el dulce de leche que salió ganador. Así que, bueno, estamos tratando, hay una escuela que trabaja con conservas y, bueno, el tema es que ya está trabajando para hacer los membrillos tratando de usar el vino de nuestra finca. también proveen higos que hacen acá, los dulces de higos para una chocolatería que está en Pueblo Belgrano, que es cerca de Guayguaychú. O sea, esto nos ha permitido trabajar en redes que es muy importante. Nosotros en este momento, mañana, casualmente, mañana, nos estamos presentando en Buenos Aires, Entre Ríos se presenta en Buenos Aires, la temporada de invierno, ¿sí? En el CAME. Y, a ver, cada ciudad expone sus productos y sus emprendimientos, sus artesanías. Lleva para degustar. Y la idea es que esto de cómo llegás a este término, nosotros pertenecemos a una microregión que creo que debe ser cinco meses que está formada. Se llama la microregión de Pueblos y Aldeas del Sur Entrarreano. Y comprenden todas las localidades, comunas, aldeas del departamento Guayguaychú. Bueno, a nosotros nos ha enriquecido de una manera tan importante. Y esto de que Urdinarrein esté nominado a nivel internacional a la microregión, les ha venido muy, pero muy, muy bien, porque nos posiciona de otra manera. Y trabajamos muy en red, porque mañana cuando tomamos la combi tempranita a las siete de la mañana, ya empezamos a gestar cosas en esa misma combi. Y bueno, y todo esto hace que cada uno tenga más ganas y querer invertir y querer cambiar y querer producir y potenciar lo que tenemos. Así que para nosotros es un desafío muy grande trabajar en turismo en una ciudad donde, diríamos, vos imagínate lo que es un pueblo agrícola ganadera, a ganadero. Son personas que se levantan muy temprano, están todo el día en el campo trabajando, traen su producción, hay mucho sacrificio. Las industrias tienen una potencialidad muy importante porque son a nivel internacional las que tenemos en la ciudad. Entonces, vos decís, ¿turismo? Bueno, yo creo que esta nominación más de uno nos ha dicho lo siguiente, no se está buscando tantos lugares hermosos visualmente, pero sí que nos dejen un sello personal al visitarlo, donde la cultura, la historia, la sostenibilidad, el sustento de las tradiciones estén a flor de piel. Y yo creo que tal vez Urbina Reims es eso, es tener en presente a todos los que nos forjaron. Somos tanto acá, tantos gringos, criollos, judíos, todos, hermanados, que me parece que esa pujanza ha hecho la mezcla entre todos nosotros. Una mezcla enriquecedora. y la verdad que sí, yo estoy casada con un italiano, yo soy descendiente de polacos, entonces, bueno, muchas familias somos así, ¿viste? es como un ensamble de herencias. Y bueno, y mira, hay algo que nos dijeron el otro día cuando vinieron de turismo de la nación. Ustedes tienen un potencial que tal vez no se dan cuenta, pero nosotros trabajamos mucho con el tema de la ecología y el ambiente. Acá hace años que se está reciclando la basura. Nosotros ya estamos, lo tenemos súper asumidos. O sea, es orgánico, inorgánico y peligroso. Bueno, acá en la planta se están en este momento reciclando más de 30 productos. La cooperativa que trabaja allí vende esos productos, esas toneladas que se venden es para esa cooperativa. Entonces, bueno, esas cuestiones que por ahí nosotros en el día a día no lo vemos, vos venís y es una ciudad limpia, prolija, el pasto cortadito, las casas relativamente todas prolijas. Es como que todos cuidamos y vemos algo tirado lo juntamos. Si el vecino cortó el pasto, yo también lo corto. Es como que se genera toda esa cuestión de tener siempre bella la ciudad. bien iluminada, bueno, todo eso. Estela, mencionaste la fiesta de la cerveza y no dijimos la fecha. Bueno, mira, la fiesta de la cerveza generalmente se hace o fines de octubre, todo depende de los, ¿cómo te puedo decir? Porque son regionales, la fiesta de la cerveza es regional. Todo depende de lo provincial. Entonces, a veces o se hace la última de octubre o si no se hace en noviembre, ¿sí? Después tenemos, bueno, en noviembre te dije también que tenemos la de, bueno, la espobina. Después tenemos en diciembre cantatas navideñas y ferias navideñas. Todos los meses tenemos algo. En enero la fiesta provincial del caballo, la última, la última semana de enero. En febrero tenemos cursos populares basados en todo lo que tenga que ver con lo ecológico y el reciclado. Después tenemos en septiembre que es el mes de nuestro aniversario. Todo el mes tenemos un montón de eventos. Por ejemplo, este año cumplimos 15 años de la única feria del libro infantil que existe en la provincia de Entre Ríos. Solo dedicada para los niños, principalmente para los niños de nivel inicial y de nivel primario y también vienen adolescentes. Pero bueno, ahí hay una movida muy importante de toda esta semana. También se hace una bicicleteada hermosa en septiembre esperando la primavera. Y bueno, y el cumpleaños siempre tiene una noche de gala por nuestros coros. Tenemos dos coros que son impecables. El coro de adultos y adolescentes tiene 55 integrantes y cantan, creería que sin equivocarme, hasta en siete idiomas. Después tenemos un coro infantil, semillita de luz, que tiene 45 integrantes. Así que bueno, nuestro coro es muy elogiado porque nuestro profesor Esteban Claus es un ejemplo hace años. Eso es otra cosa que nos recalcaron. Mirá vos. La sostenibilidad en el tiempo de un montón de cosas. Nosotros somos un partido vecinalista, son los dos en la anterior y este somos partidos vecinalistas. no atendemos a una posición política en general a nivel nacional y provincial. Y yo creo que eso también hace que crezca porque entonces el ciudadano que paga sus impuestos sabe que están acá, que todo queda acá en la ciudad. Y bueno, y sostener, por más que se cambie a otra gestión, sostener lo que veníamos haciendo hace años. Eso es muy importante. No coartar las ideas. Bueno, eso creo que nos ha hecho crecer también mucho. ¿Y qué tipo de hospedajes puedo encontrar? Bueno, mira, nosotros tenemos dos hospedajes muy importantes que es un emprendimiento familiar también que ya viene por la segunda generación. Eso es otra cosa. Muchos de las empresas e industrias tienen que ver con la segunda, la tercera, la cuarta generación que está trabajando en lo mismo. Bueno, nuestros dos lugares de hospedajes más importantes tienen que ver con una cuestión familiar y están homologados, así que bueno, y ahí no te puedo asegurar cuántas plazas, pero deben tener como 120 plazas entre los dos y después tenemos cabañas, tenemos lugares de esparcimiento, tenemos varios. Creo que si no mal recuerdo son como 170, casi 180 plazas que tenemos en la ciudad, ¿sí? Entre las que hay, o sea, lo más importante son estos dos hoteles, el Nogaró y Hotel Palmira, que las personas importantes que a veces vienen a los alrededores se vienen y se alojan acá en la ciudad, porque está muy bien posicionado. Bueno, Estela, que tengan un excelente invierno, que sigan trabajando tan bien y les deseamos éxitos para octubres. Sí, aproximadamente, o sea, nos dijeron que en el último trimestre del año se va a dar el veredicto. Nosotros vamos a hacer la presentación oficial en la ciudad el 2 de agosto, que es un viernes, que van a venir las autoridades provinciales y nacionales y ahí ya tenemos pensado todo lo que queremos mostrar de nuestra ciudad que vale la pena para que, para la gente que viene a conocer nuestra ciudad, donde le van a entregar el certificado al intendente, a Sergio Martínez, este, bueno, ahí vamos a mostrar todo lo que tenemos para ofrecer ya sea cultural, artesanalmente, industrialmente, gastronómicamente, lo vamos a hacer ese día. Así que bueno, más allá del resultado, es un gran impulso. Sí, 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 por eso yo te digo que a nosotros, así como ustedes nos están llamando en este momento, estamos conociendo un montón de gente del interior que nos está llamando y se está interiorizando sobre nuestra ciudad. Yo siempre digo que nosotros somos una ciudad pequeña, pero con alma de pueblo, con siestas tranquilas, bueno, también eso, eso es una de las cuestiones que no queremos perder la esencia pueblerina que tenemos, ¿sí? De estos soles de siestas hermosos para para sentarte a comer mandarinas en la vereda, de bicicletear con tus hijos, de que tus hijos puedan seguir yendo en bicicleta a la escuela sin tener ningún miedo ni nada, bueno, todas esas cuestiones que suceden en los pueblos, en los pueblos del interior. Te abrazamos a la distancia. Bueno, Evangelina, un gusto, un placer y bueno, y vénganse para Urdina Rain cuando quieran que van a ser bienvenidos. Y gracias a vos también, Gerardo. Estela Ocón, directora de Cultura y Turismo de Urdina Rain en la provincia de Entre Ríos, pasó por lugares de la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!